Nos encontramos en el sector sur del litoral de Arica, en lo que se conoce como el sector del planchón y la capilla, esta hermosa playa de suaves arenas donde se practican tantos paseos familiares y además gente que viene a pescar. Pero este fue además el entorno natural donde vivieron los hinchorros y todas las culturas costeras que han habitado nuestro litoral. Los enturrantados, los lauchos, los changos, acá vivieron. Pero además en este punto podemos encontrar basura como esta que adorna un lugar arqueológico que debía estar en absoluto cuidado. Esto es lo que se conoce como el museo de sitio La Capilla, un lugar donde en los años 90 la Municipalidad de Arica hizo una inversión para recuperar y poner en valor y proteger con esta reja. Sin embargo hoy día podemos encontrar basura, rayados y un descuido completo. Esto ya no está en valor. Esto requiere una nueva inversión por parte de la Municipalidad. Esto requiere ser conocido por la comunidad arqueña porque es parte de nuestro pasado arqueológico, el pasado remoto que todavía está presente en nuestra ciudad.